1 de diciembre empezamos a abrir el calendario de adviento así que nada, las 12 de la nochecita los abrimos antes que nadie y pues aquí tenemos los primeros 10 regalos de los primeros 10 días la novia me han hecho hasta el día 31 los regalos en vez de hasta el día 20 y pico que era así que vamos a buscar el primer regalo ¿cuál? pues no lo sé vale, uno ya hizo una forma y creo que ya sé lo que puede ser esta vez creo que ya sé lo que puede ser si, es que se nota, se nota un poco vale, ese es el número 1 número 1, ¿vale? cada día voy a subir un vídeo vale, pues ya está, no rebusquen más el 1, ábrelo vale, pues el 1 1 no lo abro, ¿eh? no lo abro eh, mi amor es pa' hoy no pa' mañana gracias al viento ay, no quiero ver, ¿eh? pues no lo veas hasta que lo abras vaya quitando trozo por trozo, tío es que me encanta envolver los regalos muy bien ya lo he visto ya lo he visto ya lo he visto 25 librillos de pay pay eh, pues no es papel que venía muy bien, ¿ves? porque estoy tan previsiva a ver si es que encima se lo puse el día 1 porque sabía que se nos iba a acabar oye, papel espero que TikTok no me borre el vídeo ¿vale? eh, calendario adviento TikTok jajaja primer día primer regalico vale, voy a enseñarles lo que más por dentro, ¿vale? manteca pay pay el mejor librillo, chavales ni raw ni pochas en vinagre pay pay y esto voy a dejar fuera porque no tengo librillo por aquí seguidme, chavalicos mañana, próximo vídeo día 2 de diciembre segundo regalico y así hasta el día 31